El día de hoy en Villazón están ensayando, hay un preparativo, casi todo está quedando listo. Hoy están haciendo ya los ensayos respectivos, cómo va a ser mañana las delegaciones y las intervenciones que tendrán diferentes organizaciones sociales quienes van a participar en este evento en la bienvenida al expresidente Evo Morales. Vamos a ver este material exclusivo que tenemos para cada uno de ustedes. Después la banda se ubica detrás de la primera y después ya empezamos con la música. Todo lo que hemos ensayado, contigo somos más, esferita, esferita, ya. Empezamos en sus sitios. ¡Gracias! 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 ¡Hierta! ¡Gracias! 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 Por lo menos esta distancia tenemos que guardar! ¡Y al costado! Y a más abajo. ¡W莎! Al costado con mi parking. Al costado, pero siguen marchando, pero guardando esta distancia. ! ¡Gracias! ¿Listo? Vamos a practicarlo. Estos son los... preparativos para el día de mañana. Se ha convocado una conferencia de prensa para 11 y 30 de la mañana. Estuvimos esperando la Casa de Información Turística para que se pueda realizar esta situación. Sin embargo, pasadas ya las 12 del mediodía y no llegan a lo que se ha convocado. Por eso que venimos hasta el lugar mismo en el que están las autoridades para poder conocer detalles de lo que va a significar esta actividad del día de mañana lunes, lunes 9, aquí en nuestra ciudad. Lo que vemos es que hay una gran cantidad de personas que han llegado del interior del país y que estarían en estos ensayos, en estos preparativos para lo que va a significar el día de mañana. Aquí en nuestra ciudad. Vamos a de alguna manera intentar conversar con autoridades locales y si se puede también conversar con ya el ex canciller Fernando Guanacuni sobre lo que va a significar el día, el día de mañana precisamente, horarios, quienes llegan, qué es lo que va a suceder después y después de lo que va a significar también el arribo del expresidente Morales aquí en nuestra ciudad. Bueno, este es el ambiente que se tiene en este momento en el Puente Internacional, el Puente Horacio Guzmán, el Puente Internacional, en el que pues estamos nosotros en este sector esperando también a que las autoridades puedan de alguna manera brindar esa conferencia de prensa que se ha anunciado para las once y media de la mañana. Ya. Nuevamente, por favor, nuevamente. Y los niños tienen que correr, no tienen que estar distraído. Pero sin caerse, por favor. Sin caerse. Ahora sí, los amigos, la banda también todo a su sitio. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Bien, la banda, listo, la banda. Mañana la banda va a ser la pregunta de 100 personas, ¿eh? Bueno, este sería... Esto se estaría dando el día de mañana. Hoy es, pues, un ensayo de la actividad para el día de mañana. Se anuncia de que en horas de la tarde, Evo Morales estaría en Jujuy, posteriormente ya en la ciudad de La Quiaca. Ahí estaría para lo que significa el día de mañana ingresar en el territorio nacional. Se sumaría a las autoridades locales, Otro día es que llegaron del interior del país y recién se iniciaría la caminata hacia el centro de la ciudad. Por lo menos eso es lo que podemos observar en este ensayo que se está teniendo para el día de mañana. ¡Evo Morales! 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 Muy bien. Aquí ocurre y acá, ¿no? Los discursos de los dos hermanos Bueno, ahora tienen los apautas para llamar a los cantajes Muy bien, acá está Ahí sí ya Mientras aquí ya protocolo a interacción Ya nos vamos a terminar Gracias